Muy buenas tardes, familias de la Academia. Dr. Manuel M. López, soy la señora Reagan con los anuncios de la semana. Gracias por acompañarnos. Como de costumbre, queremos empezar dándole un fuerte aplauso y una felicitación a todos nuestros estudiantes que han sido reconocidos como estudiantes del mes, del mes de mayo. Felicidades a todos ellos por sus buenos esfuerzos y su dedicación en el salón y con sus tareas. Felicidades Miguel, Melina, Anaí, Leonardo, Giselle, Maite, Allison, Italia, Heidi, Candy, Melanie, Kaylee, Eduardo, Joel, Lucien, Jonathan y América. Estos estudiantes recibirán un certificado y pueden pasar por su playera aquí a la escuela. También queremos recordarles, padres y estudiantes, que mañana miércoles es el día de conectarse brevemente virtualmente con todos sus maestros. Aquí están los horarios para que ustedes lo vean. Periodo 1 empieza a las 9, periodo 2 a las 9.15, periodo 3 a las 9.30, periodo 4 a las 9.45, periodo 5 a las 10, periodo 6 a las 10.15. También no se olviden de traer sus tabletas siempre con ustedes a sus clases y que estén cargadas para que estén listos para aprender. Alumnos de octavo grado, si ustedes aún no han recogido su letrero de patio, favor de pasar mañana miércoles entre 11 y 4 para recoger su letrero de patio. Es solamente un letrero por estudiante y es un reconocimiento a todos nuestros alumnos de octavo grado. Miércoles 16 de junio, entre las 11 y las 4, estaremos recogiendo los libros y las tabletas de todos nuestros alumnos de octavo grado, favor de permanecer en su carro y traer de regreso todos los libros de la escuela y de la biblioteca, al igual que su tableta y el cargador. Si tienen algunas preguntas, pueden contactar a nuestra oficina. Queremos recordarles nuevamente que los requisitos de promoción son un poco diferentes este año. Este año solo estamos mirando los grados de octavo grado, pero solamente el último trimestre. Estudiantes que tengan no más de una F, entonces solamente pueden tener una F, podrán participar en la promoción de este año. Este año esa promoción será un poco diferente. Vamos a invitar a todos los estudiantes que participen, a todos los que sean elegibles y que tengan los requisitos de promoción. Queremos decirles que el 17 de junio, entre 12 y media y 4.30, todos los estudiantes se les dará un tiempo específico a aquellos que son elegibles para participar en la promoción. Y podrán pasar a recoger sus certificados y ser reconocidos para esta promoción. Solamente es para los alumnos que han alcanzado el criterio de promoción. Cada uno de ellos, los estudiantes elegibles, podrán traer cuatro invitados con ellos y solamente cuatro. Los estudiantes deben de venir al tiempo indicado y deben de traer sus tabletas y libros de antemano, ya sea el miércoles o ese mismo día, si no el certificado de promoción no se les dará, al igual que otros premios. Alumnos elegibles para la promoción, favor de regresar los libros y la tableta, ya sea un día antes o ese mismo día antes de la promoción. Los alumnos tendrán una breve oportunidad de tomar retratos al recibir su certificado de promoción. Y aquí los horarios para cada alumno depende de su apellido. Los alumnos que tengan apellido de A podrán pasar entre 12 y media a 1. Los alumnos con apellido, y esto recuerden, solo son los alumnos de octavo grado elegibles para la promoción. Si no están seguros, pueden contactar a nuestras consejeras o a nuestra oficina. Alumnos con apellido entre B a D, de una a una y media. Alumnos con apellido que empiece con la letra E a G, pueden pasar entre una y media y dos. Alumnos con apellido que empiece con la letra K a la letra M, pueden pasar de dos y media a tres. Alumnos con apellido que empiece con la letra N, A y también hasta el apellido que empiece con la letra P, pueden pasar de tres a tres y media. Alumnos con apellido de U a la R, de tres treinta a las cuatro. Y alumnos con apellido de S a Z, pueden pasar de cuatro a cuatro y media. Queremos recordarles que si ustedes, alumnos, tienen una tableta que no esté sirviendo, vienen hasta el cuatro de junio. Quedan unos cuantos días para que vengan durante el tiempo que está aquí la asistente de tecnología. Ella está aquí cuatro días a la semana, el lunes y el jueves está de una a cuatro. El martes y el viernes está de ocho a doce, creo, para que ustedes puedan pasar con su tableta y sin alguna pregunta, ella se las va a cambiar por una tableta que esté sirviendo. Si tienen preguntas, pueden hablar a nuestra escuela. Por favor, padres, de apartar la fecha, el nueve de junio, tendremos a nuestra junta general de PTSA. Esperamos que nos acompañen para probar el presupuesto y hablar sobre eventos para el año próximo. Finalmente, queremos recordarles a todos nuestros alumnos que cada día durante su tiempo independiente deben de estar practicando las aplicaciones académicas de Power Up, ST Math, Mayan, Accelerated Reader. Y no se olviden, padres, de seguirnos en nuestras redes sociales para que se mantengan conectados con nuestra escuela. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.